Yo no soy digno de entrar en su hogar, ni mucho menos de llegarle a amar. Soy un pobre carpintero, sin tesoros ni dinero, mi cetrón burdo madero y mi trono un butaco. ¿Qué riquezas he de darles bajo qué techo a guardarles cuando el frío invierno al llegar venga dispuesto a quedarse? Soy solo un trabajador con manos de leñador que convierte en herramientas. Pero como he de decir con el mismo Dios vivir, ¿quién soy yo para abrazarle o decir que soy su padre? ¿Quién soy yo? No me ha llamado el Señor por tener fama o dinero, me ha escogido aunque soy solo un simple carpintero. No me ha llamado el Señor por tener fama o dinero, me ha escogido aunque soy solo un simple carpintero. Acerquémonos con seguridad al trono de gracia para alcanzar misericordia y encontrar la gracia que nos auxilio oportunamente. Aleluya. Un saludo muy especial querida familia, me alegra mucho poder celebrar con ustedes esta Eucaristía en la que nos reunimos en acción de gracias por el cumpleaños de María Adelaida Correa y su hijo Simón Osorio que cumple tres añitos. María Adelaida, a ti un abrazo muy especial, que Dios te bendiga hoy en tu cumpleaños. Ponemos en este altar tus intenciones y necesidades y también a tu pequeño Simón Osorio. Es la intención de Ítalo Valencia, así que vamos a orar por todas esas intenciones y también las que ustedes tienen en su corazón para que se las presentemos al Señor y las pongamos en este altar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte está con todos ustedes. Al iniciar esta Eucaristía yo los invito a que con humildad reconozcamos nuestros pecados y sobre todo que le pidamos al Señor la gracia de buscarlo a Él siempre, de acoger su infinito amor, su infinita misericordia de Padre que nos ama profundamente. Entreguémosle a Él todas nuestras faltas de amor para que Él las transforme y nos lleve a amar. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tiene misericordia de nosotros. Él perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Que tu Espíritu, Señor, infunda en nosotros poderosamente la abundancia de sus dones para que nuestros pensamientos te sean gratos y nuestra voluntad esté siempre sometida a la tuya. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, amén. Los invito a que escuchemos la palabra del Señor. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. El capitán romano que había detenido a Pablo en Jerusalén quiso al día siguiente averiguar con certeza de que acusaban a éste los judíos. Hizo que lo desataran y mandó reunir a los sumos sacerdotes y a todo el Sanedrín. Después se hizo bajar a Pablo para crearlo con ellos. Pablo se dio cuenta de que en una parte de los miembros del Sanedrín eran saduceos y la otra fariseos. Y empezó a decirles en voz alta. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, y a mí me acusan de defender aquello que es nuestra esperanza, la resurrección de los muertos. Apenas dijo esto, Pablo se armó una discusión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos niegan la resurrección y la existencia de ángeles y espíritus, mientras que los fariseos aceptan todo eso. Se formó una terrible algarabía y algunos escribas de la secta de los fariseos se levantaron y gritaron a porfía. No encontramos nada malo en este hombre. A lo mejor le habló un espíritu o un ángel. Y como creciera el altercado, temió el capitán romano que entre todos despedazaran a Pablo y mandó que un grupo de soldados bajara y lo sacara a la fuerza y lo condujera al cuartel. A la siguiente noche se le presentó el Señor y le dijo, Ten ánimo, así como dice testimonio de mí en Jerusalén, debes darlo en Roma. Palabra de Dios. Los invito a que al Salmo respondamos, Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Protégeme Dios mío que me refugio en ti. Aleluya, 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 aleluya. Que todos sean uno, Padre, para que el mundo crea que tú me enviaste, dice el Señor, aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En la última cena, levantando los ojos al cielo, dijo Jesús, Padre Santo, no ruego solamente por mis discípulos, sino también por los que, gracias a su palabra, crean en mí. Que todos sean uno. Como tú, Padre, estás en mí, yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno en nosotros somos uno. Como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que lleguen a la unidad perfecta y el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste a ellos como me amaste a mí. Padre, quiero que los que me confiaste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen mi gloria, la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Padre justo, aunque el mundo no te conoció, yo sí te conocí. Y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre y se los seguiré dando a conocer para que, estando yo en ellos, permanezca en ellos también el amor con que me amaste. Palabra del Señor. Bueno, María Adelaida, a ti, para tu hijo Simón, un abrazo muy especial en este día en que celebramos su vida. Y para todas las personas que nos acompañen, que los están acompañando en este bello día, hoy, primero, el Señor se goza, también, de poder celebrar junto a ustedes un año más de vida. Y les da un mensaje muy claro a través de esta palabra y a través del acontecimiento que vamos a celebrar el próximo sábado de Pentecostés. Bueno, es el domingo, la vigilia de Pentecostés, el sábado en la noche. y es que el Señor constantemente nos dice yo estoy con ustedes y cuando Él se está despidiendo de sus discípulos les dice a ellos yo me voy pero ustedes no van a quedar solos, yo les voy a dejar mi espíritu y mi espíritu ese que habita en ustedes va a ser el que los dirija, el que los mueva, el que los lleve siempre por mis caminos, el que los cuidará del mundo. Es lo que nos dice el Señor a través de su palabra que es lo especial saber que Dios cumple siempre sus promesas que Él siempre cumple lo que nos promete Él nos promete a nosotros paz Él nos promete a nosotros amor Él nos promete a nosotros alegría Él nos promete a nosotros su espíritu ¿Qué debemos hacer nosotros? Acogerlo recibirlo decirle Señor aquí estoy recibo tus regalos recibo tus dones recibo todo lo que me quieres dar y eso a ti María del Aida y a tu hijo Simón y a todos es lo que nos dice el Señor yo me quiero regalar por completo me quiero dar por completo a ti recibe recibe el Espíritu Santo eso es esa es nuestra tarea entonces Dios te quiere regalar full el Espíritu ¿Cuál es nuestra tarea? Recibirlo decirle sí Señor yo sé que tú estás en mí quiero vivir conforme a ti que seas tú quien dirija mis pasos que seas tú quien me ayuda a caminar en este año nuevo de vida que inicio que seas tú quien me ilumine todas las decisiones que me ilumine mis proyectos que me ilumine qué hacer que seas tú y a ti te lo digo María del Aida de manera especial que le digas al Espíritu que seas tú quien me ayude a educar de la mejor manera a mi hijo Simón que yo lo pueda llevar siempre por el buen camino que me des la sabiduría para poderlo guiar y aconsejar de la manera correcta que me des el amor para que sobre el suelo se derrame amor que me des la paciencia que necesito la fortaleza que necesito el ánimo que necesito eso María del Aida te lo da el Señor a manos llenas por eso recibe ese regalo que Él te da hoy esta Eucaristía es un regalo para ti para Simón pero también es un regalo de Dios que te dice que yo estoy contigo y recibe mi espíritu para que te dejes guiar por Él que Él será quien te llevará a vivir tu vida de la mejor manera que te llevará a un camino de plenitud y te ayudará a educar de la mejor manera a Simón eso es lo primero entonces y lo segundo es el espíritu en nosotros el que nos permite reconocer que Dios está en mí miren lo que dice Jesús en su palabra Padre yo en mí tú en él yo en mí tú yo en ti tú en mí perdón yo en ti y tú en mí que ellos también puedan vivir esa experiencia y eso María de la Aida es lo que nos da a nosotros el espíritu poder reconocer que Dios vive en mí y que yo vivo en Él si invocamos al espíritu todos los días en todo momento Él nos regalará esa certeza de que Dios vive en mí y yo vivo en Dios ese es el mejor regalo y la mejor forma como podemos vivir así que en este día que celebramos tu cumpleaños y el de Simón los invito a que acojan el espíritu santo que se regala que se les da por completo para que nosotros podamos vivir conforme a ese espíritu y reconocer que Dios vive en mí y yo vivo en Él y mi vida sea una vida de plenitud en la paz en el amor en la alegría en el perdón que viene de Dios Amén Dios te bendiga María del Aire vamos a presentar el pan y el vino en ellos entreguemosle al Señor lo mejor de nuestra vida es el regalo que nosotros ahora ofrecemos nuestra vida y todo lo que Dios nos ha dado bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros pan de vida bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos será para nosotros bebida de salvación ponemos hermanos y hermanas para que este sacrificio mi hoy suyo sea agradable a Dios Padre todopoderoso alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia santifica Señor de la vida por Simón por Simón por todos los familiares y seres queridos por todo eso en verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan en tu alabanza a Dios todopoderoso y eterno por Jesucristo tu hijo Señor del universo el cual el cual habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne fusión del espíritu pastor y obispo de nuestras almas nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo pentecostés por este misterio de santificación y de amor unidos a los ángeles y a los santos cantamos sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de su gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y se lo dio a sus amigos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo se lo pasó a sus amigos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía amado Jesús en esta tarde que celebramos la vida de María de Laida Correa y de Simón Osorio queremos darte gracias Señor por su presencia en sus corazones por tu presencia en sus vidas gracias Señor por amarlos gracias Señor por todas las bendiciones que ellos reciben de ti hoy te queremos pedir la gracia del Espíritu Santo una fuerte fusión del Espíritu para María de Laida Simón y todos sus seres queridos familiares y amigos para que puedan puedan vivir conforme al Espíritu que seas tu Señor por medio de tu Espíritu quien les ilumine las decisiones los proyectos quien dirija cada uno de sus pasos quien los lleve a la plenitud del amor que los lleve a permanecer siempre unidos unidos como familia unidos en ti unidos en el amor este es el sacramento de nuestra fe así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa Francisco con nuestro Obispo Ricardo todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad atiende los deseos y súplicas de esta familia reunida en tu presencia o de manera especial los deseos de María Adelaida Correa y de Simón Osorio por todos ellos por ellos y por todos sus seres queridos oramos en esta Eucaristía acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles Santa Teresa de Jesús y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos a llenos de alegría por saber que tenemos un Padre que nos ama profundamente vamos a dirigirnos a Él pidiéndole la gracia de vivir siempre en sus brazos siempre en el amor como verdaderos hijos suyos digamos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor de la tristeza de la desesperanza del desamor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor está siempre con ustedes querida familia a ti María Adelaida a Simón reciban un fuerte abrazo de parte de Dios que los llena de su amor de su alegría y de su paz y transmitamos a los demás esa paz de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz querida familia este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos todos nosotros invitados a esta cena experimenten experimenten allí en casa el amor la bendición de Dios y sobre todo ese Dios que les regala todo su amor recibanlo reciban el amor de Dios para que podamos vivir siempre en él ¿Alguna vez has observado? ¿Alguna vez has observado? si tenía valor mi vida mantenía del amor con el corazón vuelto pedazos me refugio en sus brazos y solo le pregunté dime mi señora si me amas si a Dios le importa mi vida si tiene alguna razón dime si tienes unas palabras en medio de mis miserias si sirve mi corazón dile a mis pequeños que los amo que he buscado mil maneras para poderlo decir diles que mi hijo está cansado que el mundo todo es pecado que la cruz vuelve a morir diles que los cielos tienen prisa que las almas agonizan donde no existe el amor diles que se olviden del pasado reconoce oremos te pedimos Señor que los misterios recibidos nos ayuden a conocerte y que la participación en ellos nos renueve para que podamos alcanzar los dones espirituales por Jesucristo nuestro Señor nos encomendamos al cuidado al amor al amparo y protección de nuestra madre la Virgen María diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén a ti María de Laida y a Simón un feliz cumpleaños que Dios los bendiga vamos a cantarles a ellos cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños cumpleaños María y Simón cumpleaños feliz que los cumplas feliz que los vuelva a cumplir que los sigas cumpliendo siempre en Cristo Jesús muchas bendiciones un abrazo muy fuerte que Dios los bendiga el Señor está con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre con el deseo de vivir en el amor podemos continuar en paz feliz tarde para todos Dios los bendiga Dios los bendiga Gracias.